lo que es mi gente chichigo dominicana de este lado hoy domingo vamos a ser guerra de chichigo mi gente vamos a ver no más tenemos poca gente hoy no hay muchos muchachos igual que el otro día lo matamos nosotros vamos a ver qué es lo que vamos a hacer guerra y hacer de todo vamos a ver si la brisa no nos traiciona esta vez suscríbanse mi gente activen la campanita de notificaciones para que tengan tanto cada vez que subamos un vídeo mi gente vamos a ver si la brisa estaba con nosotros o contra nosotros a ver que lo que vamos a hacer que me comenten mi gente hoy la tableta heavy mi gente porque no hay sol esperé hacer este vídeo ahora ve porque ahorita no podía hacerlo entonces vamos a ver final que pasa si puede subir de jodores bueno mi gente ya llegamos vamos a subir la primera que la vas a agarrar de una vez mi gente activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún contenido le vamos a traer pilas de contenido picante y psicópata pilas de contenido divertido me oyeron vamos a ver qué es lo que vamos a ver qué pasa aquí hoy bueno suben para acá arriba y lamentablemente parece que la brisa no quiere no quiere hacer nada ahora subió está ok se fue la primera vamos allá sablo está luchando tú todavía que suerte leílo y jale en esa vana la que te de lejos verdad enredó la cola miren qué lindo se ver cielo mi gente ahora estamos en el aire ya ahora sí te deben este pendejo no me lo trajo mi padre mi gente vale suéltale hilo suéltale hilo suéltale hilo suéltale hilo mi gente yo no voy a colgar que este hilo está quemadísimo oye lo se echó para atrás ahora es un gallo mona bueno mi gente esta guerra ha sido totalmente un fracaso ellos no quieren hacer nada que venga que venga así es el día la pongo para allá saulo súbelas vamos a mi mamita vamos a mi mamita déjame bajarla adiós adiós adiós